¡Hola chavales! ¿Cómo estáis? Yo soy Arda y bienvenidos a un nuevo vídeo. El caso es que chicos, la intro la estoy haciendo antes de que empiece el vídeo, por lo cual no sé lo que va a pasar. Pero el otro día me invitó un chaval que era amigo de Ibarro. Ibarro es el niño que todos ya conocemos que es pobre. Yo le regalé varias skins a este chaval y hemos pasado muchísimos momentos bonitos juntos. Y supuestamente un amigo suyo me invitó el otro día y me dijo que me tenía que hablar sobre un tema muy importante. Y que 100% lo tenía que grabar. Por lo cual chicos, este chaval no sé lo que me quiera decir, pero supongo que será algo relacionado con Ibarro. Y espero que no sea lo que estoy pensando y lo que estáis pensando vosotros. ¡A ver si no olvides suscribirte al código! ¡A verte en vuestra tienda de Fortnite ya que es un código súper gratis! Y todo el mundo que utilice este código será rico y millonario. Así que muchísimas gracias a todo el mundo por utilizarlo. Y ahora sí, vamos a unirnos a este chaval. De verdad, espero que no nos digan nada de lo que estoy pensando porque si no me cabrearía muchísimo. Aquí está el chico, se llama Dariana y es de play como Ibarro. Supuestamente es un amigo suyo, ¿vale? Vamos a unirnos a él, va. Eh, hola Dariana. Hola, eh, harta tío, ¿te acuerdas de Ibarro? Eh, sí, lo que me dijiste es el otro día de que era una conversación muy importante, ¿no? Sí, pues te ha estado mintiendo para aprovecharse de ti y que le regalases una skin. Mira, me uno a su grupo. Pero espera, o sea, ¿me quieres decir que Ibarro en realidad no es pobre y que se ha estado aprovechando de mi persona para que le regale skins y para que tengamos una relación bonita? Sí, te lo digo porque soy su amigo y lo conozco. ¿Estás seguro de lo que dices? Sí, mira, háblame uno a su grupo, nos metemos en un creativo y te invito y vas a ver que tiene otra skin. Vale, o sea, que me lo puedes demostrar, ¿no? Tu teoría es demostrable. Espero tu invitación ahora dentro de unos cuantos minutos. Vale. Los rumores que teníamos yo y vosotros en la cabeza pueden ser 100% ciertos. No voy a confiar plenamente en Dariana, ya que Dariana puede ser que me esté mintiendo. Vale, chavales, han pasado como unos dos minutos y supuestamente, como veis, me ha invitado. Estoy un poco nervioso al entrar, ¿eh? No os digo nada. Supongo que está con Ibarro, ¿vale? A ver, 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 a ver. Hola. ¿Qué tal, Ibarro? Bien. Dariana, ¿estás seguro? Sí, estoy seguro. Ibarro, eh, Dariana me está diciendo que tú tienes ahora mismo puesta una skin de pago, ¿eso es verdad? No, tío, pues sí, con la que me regalaste. No, tío, tú tienes una skin de pago. Pero me la regaló, ¿eh? Voy a ver porque no me fío en ninguno de los dos, ¿eh? Mira, mira, Artanios. A ver, a ver, a ver, a ver, si es verdad. Vale, sí, 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 de Dariana, ¿eh? Esta skin se la regaló yo personalmente. Pero que no es pobre. Eres un mentiroso, Ibarro. Sí, soy pobre, tío. Cállate ya, Darío. Joder, es tonísimo. Tío, eres un mentiroso, Ibarro. A ver, chavales. ¿Qué es que eres un mentiroso, chaval? ¿Quién está mintiendo? ¿Ibarro o de Dariana? No me aclaro. Darío, tío. No, soy Ibarro. No, Ibarro, eres un mentiroso, tío. Cállate ya, cierra el almuerzo tóxico, tío. Eh, tío, me tienes hasta los huevos, ¿eh? Me voy. Pero si no tienes huevos, chaval. ¡TÍO! Dariana, acabo de abandonar. A ver, Ibarro, yo no entiendo lo que está pasando aquí. Pero que es un mentiroso, tú no lo escuches. Yo confío en ti. Pues que es un mentiroso, tío. Es que te lo estoy diciendo. Yo soy, tío, yo te dije que soy pobre. Y Darío, que es muy gracioso, le gusta mucho bromear con eso. Ah, o sea, que Darío es un cabroncete de estos. Sí. Oye, una cosa, me tengo que ir, ¿eh? Hasta ahora que tampoco voy a tardar mucho. Vale, vale, cuando estés, invítame para jugarnos unos duos o algo, ¿vale? ¿Qué está pasando ahora mismo? ¿Ibarro es rico o es pobre? Porque de verdad, como tengo skins de pago, se la lío muchísimo. Arca, te voy a demostrar que Ibarro tiene skins de pago. Voy a intentar que se ponga una de sus skins y te invito en medio del modo creativo. Vale, pero no me estará mintiendo, ¿no? Que no, que yo no miento. Pues procede con el plan porque espero que no me estés engañando. Venga, ahora te veo. Esta gente se está montando una película. Vale, chavales, nos acaba de imitar. Dariana. Ojo. Sí, se ha desconectado. Se ha desconectado. Si está en el grupo, claro. ¡Hostia! ¿Hola? Ya, mierda, mierda, mierda. ¿Alguien me tiene algo que decir? Porque si ahora mismo he visto lo que he visto, te vas a cagar un poquito. Vamos, creativo, entra, por favor. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde? Es que me estoy saliendo de un mundo, bro. A ver, ¿qué pasa, eh? Pues sí, mira, te he mentido. ¿Algún problema? Encima me hace... Es que me vacila encima con el gesto que yo le regalé pensando que era buena persona. Es que míralo, es que míralo. Es que lo peor es que te creíste que era pobre. A ver. Ja, ja, ja. Bueno, encima te creías que era malo, de verdad. ¿Tú no sabes cuando una persona está produciendo o qué? ¿Entonces me quieres decir que tú eres mejor que yo? Pues no sé. ¿Me quieres decir que eres mejor que yo? Madre mía, madre mía, Ibarro. Pero vale, vale, vale. ¿Quieres ponerte una isla? Venga, venga. ¡Buah, chaval! ¡Buah! Claro que lo he invitado, porque yo quiero justicia. Daría, eres el puto amo, escúchame. Eres lo mejor que me ha pasado en el mundo. ¿Y tú, Ibarro? Eres una rata, pero gordísima, pero de las gordísimas, tío. Yo creo que tengo el skin de la bombardera, eh. No, no de la... No de rata. Pues eres una rata. Muy bien, ¿quieres un premio? Sí, bueno, el premio ahora mismo lo vas a tener tú. Vale, chavales, me acabo de silenciar. Y Daría, no me escuchan, ¿no? Sí. Escúchame, vamos a intentar trolearle a muerte. O sea, vamos a ir los dos a por él. Vamos a hacer que se raye muchísimo, ¿vale? Vale. Vale, eh... ¿Dónde estás, Ibarro? Es que voy a ir solamente a por ti. A Darío ni lo voy a tocar. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Sale tu escondite. Vale, vale, Darío. ¿Dónde está? ¿Dónde está el escondito este? Me acabo de meter un francazo, tú. Vale, sé dónde estás, eh. Dónde está, creo. Vale, 150. Vale, venga, venga. No, vente, vente, vente. Qué suerte, chaval, qué suerte. ¿Sí? ¿Crees que ha sido suerte? No, 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 tío. No, no, vente. Ibarro, pa' tu casa. Pa' tu casa buenísima, Darío. Buenísima. La primera ronda es nuestra. Mira, es que hasta... Si queréis os podéis poner los dos contra mí. Me da igual. Poneros los dos contra mí. A ver si podéis. A ver, tú, Ibarro. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Anda, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Vale, perfecto. Nada, sí, tranquilo. Yo a ti te voy a humillar 100%. Pero primero quiero matar a Darío. ¿Vale? Vale, perfecto. Darío, lo siento, pero... Te vas a ir a la lobby. ¿Vale? Vale, vale, perfecto. Me queda el otro. Ibarro. Te voy a humillar, te lo juro. Pillamos la altura, chavales. Pillamos la altura. Bueno, bueno, bueno. No, me vas a matar a la madre. Perfecto. ¡Let's go! Suerte, tío. Por la puta tormenta. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿De qué? De mierda. Ah, no. Este es el... El tantito este. ¿Por qué me da la pelescopia? He caído en mi cartón. Darío, no se acaba de morir. No me lo creo. Tengo vida. Me vas a matar. Me he caído, tío. Ay, es que, chaval, es malísimo, de verdad. Ibarro, tranquilízate, eh. Si me has matado, si me has matado porque me he caído. ¡Madre mía, chaval, Ibarro! ¿Quién es el malo? ¡Qué suerte que tienes, de verdad! ¡Mamá tus huevos! ¡Te voy a reventar, joder! En verdad, mira, es que solamente te voy a jugar con revolver y con francotirador. No voy a utilizar nada más. Para que veas que aún así te destrozo. ¿Dónde estás, Ibarro Coca? Ah, mira, si estás aquí. Solamente con esto, eh. Jurao. Vale, 50. Perfecto. Vas pillando, eh. Y tú con escopeta. No, no. Tú no lo mates. Eh, no me vengo ahí los dos, crack. Y si lo quiero. Madre mía, Ibarro, ¿cómo vas a pillar? No. ¡Ay, ay, 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 ay! Vale, 50. Esto le voy a hacer. ¡Vamooos, Ibarro! Dios mío, mira, mira. Yo tengo un parcula, joder. Encima. Encima yo con el maldito revolver. Encima con el revolver. Y tú diciendo que eres mejor que yo. ¡Abandona el mundo! ¡Se ha rayado, muerte! Tío, mira, qué orden. Se acaba de inspirar el grupo. Pues, tío, Darío. Muchísimas gracias por... Por darme el consejo de que... De verdad, mi Ibarro era tan pobre y que no se estuviese aprovechando de mí. Al principio no te he creído mucho, pero... Ahora veo que eres una persona humilde. Y tienes todo el placer... De matarme. Muchísimas gracias, Darío. Y bueno, chicos, por aquí vamos a ir acabando nuestro descubrimiento. Ha sido una sensación fuerte, pero gracias a Darío lo hemos descubierto. Así que nada, chicos, no olvidéis poner el código ARTA en vuestra tienda de Fortnite que ha sido vuestro editor de confianza. ¡Adiós! Hola, chicos, yo soy ARTA, ya me conocéis la mayoría. Quiero deciros que del 13 hasta el 15 de diciembre vamos a estar en la DreamHack de Sevilla aquí con el Cometa Team, básicamente. Vamos a partirla y os esperamos en nuestro stand. Dios, es que soy... ¡Soy la hostia! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!